Música ¿Dónde estás? No sé ¿Tú eres que yo soy el cingado? No sé coño, no durmío aquí Le doy un día. A ver, César, ¿cómo descubres tú que te quieres dedicar al mundo de la actuación? Vino casi por casualidad. La gente todo el tiempo me había dicho, oye, tú puedes, tú tienes como que actitudes, pero realmente fue porque yo quería ser criminalista y tenía que estudiar muchísimo. Como todo lo contrario. Todo lo contrario. Para las pruebas de ingreso a la escuela de criminalística tenía entonces que estudiar mucho. Y me dijeron, oye, mira, me hablaron de las pruebas de la ENA y lo único que tenía que hacer era dar unos brincos, decir mi nombre, cantar una canción. Y bueno, hice las pruebas de la ENA, entré y ya, me hice actor. La persona que más fácil se ha hecho actor en el mundo fue César. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y tus padres cómo se lo tomaron? ¿Ellos te apoyaron? Mi mamá siempre. Mi mamá me ha apoyado en todo. Mi madre, yo no vivo con mi padre desde hace muchísimos años. Y mi madre siempre me apoyó en todo. Siempre me ha apoyado en todo. Ella ha sido ahí mi pilar siempre. Oye, César, mucha gente especula que el mundo del arte suele ser un poco turbio. Pues decirle así, usan otra palabra, pero siempre dicen la palabra, para yo usar una palabra más relajada, aún así que turbio. ¿Qué tan real es lo turbio que tiene el mundo del arte? Si es verdad que te pueden llegar a hacer propuestas indecentes, por así decirlo. Sí, hay posibilidades. Yo creo que tantas como en cualquier esfera o circunstancia o medio de trabajo. A mí particularmente nunca me ha pasado. No de manera directa. De pronto tú conoces a alguien que tiene un proyecto y tú sabes en lo que anda o lo que quiere y te alejas o no, es tu decisión. Pero nunca directamente me han dicho, me han coercionado, por ejemplo. Nunca me han dicho, mira, si no te apuestas conmigo, no lo vas a hacer. Nunca, nunca así. Siempre hay personas que se prestan para eso y uno, bueno, entonces decide qué hacer con eso. Claro. Pero no, realmente no lo he pasado mal, ni he tenido ningún evento así que desagradable que recuerde. ¿Cómo es el tema a la hora de compartir con tus compañeros? Porque me han contado que muchas veces te tienes que encontrar en situaciones un poco, digamos, incómodas. Porque evidentemente, digamos, por la competencia, tal vez. O sea, ¿qué tan real es el bullying que existe en el mundo del arte a la hora de abrirse camino? Es complicado porque sí hay muchas personas que te van a decir que tú no puedes o que tú no... Yo, de hecho, cuando, antes de hacer mi primera, mi debut en la televisión, que lo hice como protagonista, yo llegué casi por casualidad a ese personaje porque iba a hacer el casting para el personaje protagónico y uno de mis compañeros me dijo, no, ni vayas al casting porque están buscando un perfil de protagonista y tú no tienes ese perfil. Entonces, desistí, no fui al casting y resulta que dos semanas después esa gente fueron a la escuela a buscarme. Pero imagínate tú cuál hubiese sido la historia, ¿no? Y entonces, sí, siempre... Pero ya te vuelvo a decir, no es algo que pertenezca simplemente... Al mundo del arte. Es algo que ocurre en todos los sectores, por así decirlo. Sí, yo creo que no hay particularidad en ese sentido en el mundo del arte. Sí. Hay mucha camaradería también, hay mucha buena vibra, hay muchas ganas de ayudar, hay mucho colegueo también. Entonces... Eso, no, eso siempre es genial. César. Hemos evolucionado, por así decirlo, y hoy las redes sociales forman parte fundamental, digamos, de uno mismo cuando quiere estar en este mundo. Muchos castings, te enteras de ir por redes sociales y tal. Y hay actores, soy consciente que hay actores que no logran procesar eso, es como que no. Las redes sociales son algo muy diferente a lo que yo quiero, que no sé qué, pero tú no, tú sí utilizas mucho tus redes sociales y tal. O sea, ¿cómo has sido exponerte en... no solo en Instagram, sino en YouTube, porque César también tiene un canal en YouTube? O sea, ¿en qué momento decides tú también abrirte camino en el mundo de las redes sociales? Lo primero que yo hice con las redes sociales fue divertirme. Primero tú sabes estar en contacto con gente cercana y luego divertirme. Y la pandemia fue un gran punto de giro para mi vida en ese sentido. Fue el momento en el que decidí hacer de las redes sociales una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, una plataforma para expresarme y comunicar. Claro. Y es genial, la verdad. Yo admiro muchísimo tu canal. Bueno, tú lo sabes, llegué a ti por eso. Tú sabes que es mutuo. César, ¿te ha tocado a ti también luchar con el bullying en redes sociales, el ciberacoso? ¿Te ha tocado enfrentar eso? Mira, antes de lanzar mi proyecto en redes sociales y antes de decir, bueno, voy a intentar hacer un poco Instagrammer y comunicar más, yo sentí miedo, como por tres minutos sentí miedo y dije, bueno, y ahora que me voy a mostrar cómo realmente soy, no a través de una foto, no a través de una imagen fija, sino ya en video, expresándome directamente a la gente. Lo que tenía claro era que él no iba a ser otra persona. Exacto. No iba a ser otro César. Y entonces exponerte tal como eres siempre da un poquitico de miedo. Y cuando sentí eso fue cuando dije, lo tengo que hacer. O que no está bien que nos dé miedo mostrarnos cómo somos. Ser uno mismo. Exacto. Y entonces sí, sentí miedo. Y luego siempre, siempre hay alguien que te critica simplemente porque no le gusta tu forma de ser. Y entonces, bueno, todos tenemos... Segrega el derecho. Exacto. De criticar. Sí, solamente porque estás ahí parece que quisieras ese tipo de crítica, ese tipo de atención. Pero realmente no te puedo decir que yo también soy como súper light. Yo no me tomo la vida demasiado en serio. Exactamente. Y entonces muchas cosas las ignoro y no me importan. Pero no te puedo decir que sea de los que más lo ha sufrido. Vaya, yo en comparación con alguien como tú, por ejemplo, que estás haciendo esta campaña debido a tu experiencia, no se compara para nada. He sufrido más bullying en la calle y sufrí más bullying en la escuela que en redes sociales. Sí, no, en la escuela también es un tema complicado, no te creas. César, yo también estoy consciente de que tú defiendas muchísimo el lenguaje inclusivo. Y muchas personas, más allá, claro, muchas personas dicen, no, yo no entiendo eso, no entiendo ese tema, no entiendo que una persona no se sienta definida con un género o con el otro. Y yo hice un live sobre eso y una muchacha me dijo que yo no lo tenía que entender. Pero, a ver, lo que pasa fue que ella entendió mal. No es que yo diga, yo no lo entiendo en plan, yo no entiendo eso, ¿por qué hacen eso? Sino que en realidad muchas personas en realidad no lo entienden y yo con ese live pude entender muchas cosas. Y después tú me puedes enseñar un poco más. Porque en realidad hay muchas personas que tienen lagunas mentales sobre ese tema. O sea, ¿por qué César defiende el lenguaje inclusivo? ¿Por qué César alza la voz por el lenguaje inclusivo? ¿Por las personas que no se sienten definidas por ningún género? Mira, hay algo que me da mucho miedo y es la ignorancia. Y algo que me da más miedo todavía son las personas ignorantes que no se reconocen como ignorantes. Y entonces gracias a esas personas hay muchas, precisamente, lagunas mentales con respecto a este y a otros temas referentes al género. Yo decidí alzar la voz y abogar por el lenguaje inclusivo no solamente por las personas que tienen un género fluido o personas que son no binarias, sino también por las mujeres. Porque, imagínate, en el pronombre todos no están incluidas las mujeres. Claro. Cuando tú dices todos, sí, sí, por definición, por la RAE que lleva no sé cuántos años en esa posición de poder y en esa posición de dictaminar cómo se dicen las cosas, que muy bien, se lo agradezco y todo. Pero que esas instituciones no reconozcan o reconozcan el todos como inclusivo no lo hacen, inclusivo realmente. Tú, cuando yo digo todos los influencers de Cuba, ¿por qué tienes que sentirte incluida? Tú, Dina, si tú eres mujer. Claro. Entonces mucha gente dice, ay, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Así como que les da pereza. Sí, es verdad. ¿Qué cuesta realmente decir todos y todas las influencers de Cuba? No cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Y que las personas no entiendan, un discurso no significa que tú te debas oponer a él. Yo mismo, yo estoy, o sea, yo me defino como un ser humano masculino. O sea, yo no sé qué se siente no pertenecer ni a un género ni al otro. Pero, sin embargo, puedo empatizar con una persona que realmente no se siente ni de un género ni del otro. Y que solo pide que seamos respetuosos con esa persona y que digamos, ok, está bien, entonces tú no eres él, no eres ella, eres ella. Pues muy bien, en mi cerebro que es capaz de procesar muchísima información cabe, hay espacio para él. Y en el de todas las personas. Entonces me parece muchas veces que el hecho de que, de las personas que dicen yo no lo entiendo es simplemente que no lo acercan. Claro. Porque no es tan difícil de entender. Entonces, bueno, esa es ahí mi causa. Porque... Yo sí sé que a veces cuando te expresas en tus historias o en tus videos con lenguaje inclusivo, he encontrado personas que te han comentado tipo, pero por qué, y que incluso les restan valor. Le dicen eso es una estupidez y ofenden. Y oye, hay personas que de verdad, o sea, eso es algo que no inventó César, que eso existe. Hay personas que no se sienten identificadas ni con un género ni con el otro. Hace muy poco, si tenemos tiempo te hago esta anécdota rápida, hace muy poco se hizo viral una clase de Zoom, o sea, unos segundos de una clase de Zoom en la que habrían varias personas y un muchacho se refiere a una mujer de género femenino como ella. Y ella llorando le dice, como su compañera, y ella llorando le dice, te he dicho que no soy mi compañera, soy tu compañera. Y, o sea, explota de emoción y termina la... y corta la transmisión. Estos segundos se hicieron virales. Y hubo muchas personas que se rieron y se mofaron de su reacción. Y yo tuve tiempo para discutir esto con muchas personas. Y también la manipulación de la información es tan... Porque mucha gente no entendía, ay, pero por qué esa reacción, pero por qué esa reacción. Mira, tú sabes cuántas veces yo reaccioné así en la primaria, cuando me decían pajarita, o cuando me decían niña, porque simplemente yo soy un niño. ¿Entienden? Muchísimas veces. Lo que pasa es que yo no lloraba y contaba una transmisión, yo daba golpes. Pero son diferentes métodos de defenderse, pero son los mismos. Entonces, no podemos juzgar la reacción de esa muchacha por unos segundos de video que hemos visto. Y que no sabemos todo lo que llevaba acumulando. ¿Entiendes? Entonces muchos memes que dicen, sí, no, mi cuerpo. O sea, realmente puede ser gracioso para algunas personas, pero para otras no. Porque es muy complicado y es muy difícil no sentirte incluido. Hay que entender, Dina, que muchas y muchos de nosotres nacimos con una posición privilegiada. Porque una persona que nace heterosexual, ser heterosexual en esta sociedad es un privilegio. Ser de raza blanca en esta sociedad es un privilegio ser hombre. En esta sociedad es un privilegio. Entonces, no se puede... Hace poco estaba hablando de esto en el Instagram. Tú no puedes permitir que tus privilegios te cieguen o te cierren a ciertas conversaciones sobre personas que no gozan de esos privilegios. Y que están luchando por esos derechos, por ser iguales. Es que también yo a veces me pongo en el papel y digo, ¿en qué te afecta a ti que esa persona sea reconocida como ella quiere ser reconocida? O sea, ¿es respetada su estilo de vida, su forma de vida? ¿En qué te afecta? O sea, ¿en qué te resta a ti? O sea, ¿dejas tú ser... Dejas de ser menos... O sea, más hombre? O sea, ¿te resta un poco de hombría o tal vez de feminidad si eres mujer? Absolutamente. No te resta más. O sea, ¿por qué no respetar la decisión de cada cual de su identidad o de su género o lo que sea? César, yo quiero que me hables también ahora un poquito para ya ir entrando en el final de la entrevista. ¿Qué podemos esperar de César próximamente? Ya sea en televisión, en redes sociales, ¿cuándo una segunda temporada de Cuéntamelo Todo? O sea, ¿qué podemos esperar de César? Yo he querido tanto hacer una segunda temporada de Cuéntamelo Todo, pero realmente ese proyecto surgió del tiempo libre que tuve durante la pandemia. A partir de enero del 2021, todos los proyectos que yo tenía atrasados se juntaron y no he tenido ni el tiempo ni la energía para hacerlo porque es un proyecto además que llevaba yo solito, que llevaba mucho esfuerzo de mi parte. Entonces, de momento, lo tengo proyectado pero no hay fechas ni nada. Y bueno, en cuanto a lo profesional, tú sabes que yo siempre estoy trabajando, mucha actuación. Ahora sale una película, creo que sale, de República Dominicana. Sí, una peli dominicana, súper linda, se llama Candela. La estrenaron ahora en Trinidad y Tobago y está compitiendo también en un festival en Vialis, en Francia. Y bueno, empieza ahora su recorrido. Esperemos que en diciembre en el Festival de Cine la puedan ver aquí en Cuba. Otra peli que se llama Malecón, que estoy encantado. Estoy enamorado de esa película porque Elvis, el personaje protagónico, es un tipo así como súper cubano, súper habanero, que pasa por un millón de cosas. Y la ciudad está muy presente en la película y es también la protagonista junto conmigo de la peli. Es una producción americana con Irna Productions, muchísimos actores y actrices cubanos de renombre. Y es un proyecto muy lindo que ya se sabrá más. Y vuelvo a la televisión, vuelvo a la tele, después de muchos años, de la mano de Rudy Mora, que es mi director soñado, que nada, cuánto me llamó. Tú dijiste sí, claro. No pude decir que no, ni me interesó lo que iba a hacer. Estoy ahí también de prota, un personaje súper lindo, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Pero qué? ¿Es una novela? Es una teleserie, es una teleserie. Es juvenil, pero para todos los públicos. Y sí, estará en el horario como en la noche, por ahí, todavía no sabemos. Depende de RTV, dónde la colocas. Y nada, pienso dar el salto, empiezo a dirigir mi primer cortometraje de ficción como solista. Sí, como solista, porque ya yo dirigí algo pequeñito como parte de mi proyecto Cine al Minuto con Tony Alonso, pero ahora aquí estoy ya solito dirigiendo una historia muy linda sobre un niño discapacitado. Se llama El Niño Pes y espero rodarla este año y estrenarla ya el siguiente. No, no. César nos va a llenar de contenido para lo que queda de año, pero el trabajo siempre es bienvenido. Sí, total, total. Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cómo haces tú? Sí, claro. Bueno, ya saben, pueden seguir a César en todas sus redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tiene su canal de YouTube, que esperemos que en algún momento tenga tiempo de retomarlo. Tiene su Instagram y, bueno, ya saben, también tiene mucho material que ver de César como actor. Es un excelente actor. Yo te admiro muchísimo y para mí ha sido un placer tenerte aquí, que forma parte de Libres en Línea y nada de eso. Déjame ahí abajo tu comentario sobre este amor de persona y déjale un like al video si te gustó y nada de eso. Que nos vemos pronto. Muchas gracias a ti por esta iniciativa tan linda. Necesitamos más. Más dinas estas. Bueno, eso. Nos vemos pronto. Gracias por hacer esto, mi amor. Ay, mi amor.